Señor abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya Invitatorio Verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya Salmo 23 Entrada solemne de Dios en su templo Las puertas del cielo se abren ante Cristo que como hombre sube al cielo San Ireneo Del Señor es la tierra y cuanto la llena El orbe y todos sus habitantes Él la fundó sobre los mares Él la afianzó sobre los ríos ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en el recinto sacro? El hombre de manos inocentes y puro corazón Que no confía en los ídolos Ni jura contra el prójimo en falso Ese recibirá la bendición del Señor Le hará justicia el Dios de salvación Este es el grupo que busca al Señor Que viene a tu presencia Dios de Jacob Portones, alzad los dinteles Que se alcen las antiguas compuertas Va a entrar el Rey de la Gloria ¿Quién es ese Rey de la Gloria? El Señor, héroe valeroso El Señor, héroe de la guerra Portones, alzad los dinteles Que se alcen las antiguas compuertas Va a entrar el Rey de la Gloria ¿Quién es ese Rey de la Gloria? El Señor, Dios de los ejércitos Él es el Rey de la Gloria Gloria al Padre y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Verdaderamente ha resucitado el Señor Aleluya Higno Somos el pueblo de la Pascua Aleluya es nuestra canción Cristo nos trae la alegría Levantemos el corazón El Señor ha vencido al mundo Muerto en la cruz por nuestro amor Resucitado de la muerte Y de la muerte vencedor Él ha venido a hacernos libres Con libertad de hijos de Dios Él desata nuestras cadenas Alegrados en el Señor Sin conocerle, muchos siguen Rutas de desesperación No han escuchado la noticia De Jesucristo Redentor Misioneros de la alegría De la esperanza y del amor Mensajeros del Evangelio Somos testigos del Señor Gloria a Dios Padre que nos hizo Gloria a Dios Hijo Salvador Gloria al Espíritu Divino Tres personas y un solo Dios Amén Os habéis acercado al monte Sion Ciudad del Dios vivo Aleluya Salmo 42 Deseo del templo Yo he venido al mundo como luz Juan capítulo 12 versículo 46 Hazme justicia, oh Dios Defiende mi causa Contra gente sin piedad Sálvame del hombre traidor y malvado Tú eres mi Dios y protector ¿Por qué me rechazas? ¿Por qué voy andando sombrío Hostigado por mi enemigo? Envía tu luz y tu verdad Que ellas me guíen Y me conduzcan hasta tu monte santo Hasta tu morada Que yo me acerque al altar de Dios Al Dios de mi alegría Que te dé gracias al son de la cítara Dios, Dios mío ¿Por qué te acongojas, alma mía? ¿Por qué te me turbas? Espera en Dios que volverás a alabarlo Salud de mi rostro, Dios mío Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Os habéis acercado al monte Sion Ciudad del Dios vivo, aleluya Tú, Señor, detuviste mi alma Ante la tumba vacía, aleluya Cántico de Isaías Capítulo 38 Del versículo del 10 al 14 Y del 17 al 20 Angustias de un moribundo Y alegría de la curación Yo soy el que vive y estaba muerto Y tengo las llaves de la muerte Apocalipsis capítulo 1 Versículos 17 y 18 Yo pensé En medio de mis días Tengo que marchar hacia las puertas del abismo Me privan del resto de mis años Yo pensé Ya no veré más al Señor En la tierra de los vivos Ya no miraré a los hombres Entre los habitantes del mundo Levantan y enrollan mi vida Como una tienda de pastores Como un tejedor Devanaba yo mi vida Y me cortan la trama Día y noche Me estás acabando Sollozo hasta el amanecer Me quiebras los huesos Como un león Día y noche Me estás acabando Estoy pillando Como una golondrina Gimo como una paloma Mis ojos Mirando al cielo Se consumen Señor Que me oprime Sal fiador por mí Me has curado Me has hecho revivir La amargura se me volvió paz Cuando detuviste mi alma Ante la tumba vacía Y volviste la espalda A todos mis pecados El abismo no te da gracias Ni la muerte te alaba Ni esperan en tu fidelidad Los que bajan a la fosa Los vivos Los vivos son quienes te alaban Como yo ahora El Padre enseña a sus hijos Tu fidelidad Sálvame Señor Y tocaremos nuestras arpas Todos nuestros días En la casa del Señor Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Tú, Señor Detuviste mi alma Ante la tumba vacía Aleluya Tú has cuidado De nuestra tierra Y la has enriquecido Sin medida Aleluya Salmo 64 Solemne acción De gracias Cuando se habla de Sion Debe entenderse De reino eterno Orígenes Oh Dios Tú mereces un himno en Sion Y a ti se te cumplen los votos Porque tú escuchas las súplicas A ti acude todo mortal A causa de sus culpas Nuestros delitos Nuestros delitos nos abruman Pero tú Los perdonas Dichoso el que tú eliges Y acercas Para que viva En tus atrios Que nos haciemos De los bienes De tu casa De los dones sagrados De tu templo Con portentos de justicia Nos respondes Dios Salvador nuestro Tú Esperanza del confín De la tierra Y del océano remoto Tú Que afianzas los montes Con tu fuerza Ceñido de poder Tú Que reprimes El estruendo del mar El estruendo De las olas Y el tumulto De los pueblos Los habitantes Del extremo Del orbe Se sobrecogen Ante tus signos Y a las puertas De la aurora Y del ocaso Las llenas de júbilo Tú Cuidas de la tierra La riegas Y la enriqueces Sin medida La sequía de Dios Va llena de agua Preparas Los trigales Riegas Los surcos Igualas Los terrones Tu llovizna Los deja Mollidos Bendices Sus brotes Coronas El año Con tus bienes Tus carriles Resuman Abundancia Resuman Los pastos Del páramo Y las colinas Se orlan De alegría Las praderas Se cubren De rebaños Y los valles Se visten De mieses Que aclaman Y cantan Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Tú Has cuidado De nuestra tierra Y la has enriquecido Sin medida Aleluya Lectura breve Hechos capítulo 13 Del versículo Del 30 Al 33 Dios Resucitó a Jesús De entre los muertos Durante muchos días Se apareció a los que Lo habían acompañado De Galilea A Jerusalén Y ellos son ahora Sus testigos Ante el pueblo Nosotros Os anunciamos Que la promesa Que Dios hizo A nuestros padres Nos la ha cumplido A los hijos Resucitando a Jesús Así está escrito En el Salmo segundo Tú eres mi hijo Yo te he engendrado Hoy Palabra de Dios Te alabamos Señor Responsorio breve El Señor ha resucitado Del sepulcro Aleluya Aleluya El Señor Ha resucitado Del sepulcro Aleluya Aleluya El que por nosotros Colgó del madero Aleluya Aleluya Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo El Señor Ha resucitado Del sepulcro Aleluya Aleluya Cántico Evangelico Dentro de poco Dentro de poco El mundo No me verá Pero vosotros Me veréis Y viviréis Porque yo sigo Viviendo Aleluya Bendito sea El Señor Dios de Israel Porque ha visitado Y redimido A su pueblo Suscitándonos Una fuerza De salvación En la casa De David Su siervo Según lo había Predicho Desde antiguo Por boca De sus santos Profetas Es la salvación Que nos libra De nuestros enemigos Y de la mano De todos los que Nos odian Realizando la misericordia Que tuvo con nuestros Padres Recordando su Santa alianza Y el juramento Que juró A nuestro Padre Abraham Para concedernos Que libres De temor Arrancados De la mano De los enemigos Le sirvamos Con santidad Y justicia En su presencia Todos nuestros días Y a ti niño Te llamarán Profeta del Altísimo Porque irás Delante del Señor A preparar Sus caminos Anunciando A su pueblo La salvación El perdón De sus pecados Por la entrañable Misericordia De nuestro Dios Nos visitará El Sol Que nace De lo alto Para iluminar A los que viven En tinieblas Y en sombra De muerte Para guiar Nuestros pasos Por el camino De la paz Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Dentro de poco El mundo No me verá Pero vosotros Me veréis Y viviréis Porque yo Sigo viviendo Aleluya Preces Oremos agradecidos A Dios Padre De nuestro Señor Jesucristo El Cordero Inmaculado Que quita el pecado Del mundo Y nos comunica Su vida nueva Y digámosle Autor de la vida Vivificanos Dios Autor de la vida Acuérdate De la muerte Y resurrección Del Cordero Inmolado En la cruz Y atiende Su continua Intercesión Por nosotros Autor de la vida Vivificanos Ah Señor Que quitemos La levadura vieja De la corrupción Y de la maldad Para que vivamos La Pascua de Cristo Con los panes ácimos De la sinceridad Y la verdad Autor de la vida Vivificanos Que sepamos rechazar Hoy el pecado De la discordia Y de envidia Y seamos más sensibles A las necesidades De nuestros hermanos Autor de la vida Vivificanos Concédenos vivir Auténticamente El espíritu evangélico Para que hoy Y siempre Sigamos el camino De tus mandamientos Autor de la vida Vivificanos Autor de la vida Vivificanos Porque deseamos Que la luz De Cristo Alumbre a todos Los hombres Pidamos al Padre Que su reino Llegue a nosotros Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes Caer en la tentación Y líbranos Del mal Oración Que tu pueblo Señor Exulte siempre Al verse Renovado Y rejuvenecido En el espíritu Y que la alegría De haber Recobrado La adopción Filial Afiance Su esperanza De resucitar Gloriosamente Por nuestro Señor Jesucristo Tu Hijo Que vive y reina En la unidad Del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos De los siglos Amén El Señor Nos bendiga Nos guarde De todo mal Y nos lleve A la vida eterna Amén Amén